Amigas y amigos, iniciamos los deportes con el repechaje a la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018, porque la selección de fútbol de Australia se convirtió en la selección 31 en asegurar su boleto tras vencer esta mañana a la selección de Honduras tres goles por uno. El equipo australiano definió el partido en la parte complementaria del encuentro luego de que el capitán Mille Jedinac marcara las tres anotaciones de los Socceroos en los minutos 54, 72 y 85. Estos últimos dos desde el punto penal. De esta manera, con este histórico hat-trick, la selección australiana dirá presente por quinta vez en un Mundial de Fútbol. Dinamarca se convirtió en el clasificado 30 al Mundial de Rusia tras vencer a Irlanda cinco goles por uno en el partido de vuelta disputado en Dublín y haber empatado a cero en el encuentro de ida. Shane Doffi adelantó al Ejército Verde al minuto 6. Sin embargo, Andreas Christensen al 29, tres tantos de Christian Eriksen al 32, 63 y 73 y otro tanto de penal de Niklas Benda al 90 le dieron el triunfo al cuadro nórdico. Esta noche, Perú y Nueva Zelanda definirán al 32º clasificado al Campeonato del Mundo en Lima.